¿Qué medidas está tomando la Junta para mejorar las condiciones laborales de los jóvenes? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. En primer lugar, como puede usted suponer, dentro de las medidas de la estrategia integrada de empleo, una estrategia pactada dentro del seno del diálogo social, hay un colectivo preferente. Hay los parados de larga duración, los parados de más de 45 años, los de 55 que tienen cargas familiares y, por supuesto, los jóvenes. Los jóvenes son el primer colectivo que tiene en este momento dentro de esa estrategia integrada de empleo. Y, no obstante, habrá un detalle con un plan específico de empleo que presentaremos en próximas fechas. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Chávez. La verdad, señora consejera, es que a la espera de ese plan, pues esperamos que realmente se pongan a solucionar en serio este problema. Porque suena ya casi un poco anacrónico y casi repetitivo hacerle estas preguntas, puesto que su partido lleva 28 años en el Gobierno. Y realmente tenemos que seguir preguntándonos todavía a día de hoy si van a seguir empujando a los jóvenes al exilio y a la precariedad o si por fin, después de no sé cuántos planes, se van a poner a trabajar en serio para solucionar este gravísimo problema. Hablamos de las personas que tienen entre 16 y 24 años, que cuando nacieron, por cierto, ustedes ya estaban gobernando. ¿Y sabes lo que se han encontrado en Castilla y León? Una formidable alfombra roja a los aeropuertos, a las estaciones de autobuses, a las estaciones de trenes, puesto que aquí no hay trabajo y el poco que hay es para echarse a llorar. ¿Cómo explica, si no, que entre 2008 y 2015 cerca de 45.300 jóvenes se marcharan a otras comunidades o al extranjero? ¿Una pérdida de gente joven del 19,3%? ¿O cómo explica que en 2007 tuviéramos cerca de 100.000 ocupados jóvenes y ahora casi nos queden solo 35.000? ¿No es que el paro vaya disminuyendo, es que la gente sale huyendo? ¿O cómo explica que una de cada dos personas jóvenes que tiene contrato sea un contrato temporal y que una de cada tres, encima, trabaje por horas? Es decir, no es que a ellos les encante trabajar menos o que lo compaginen con sus estudios o que incluso prefieran tener más tiempo libre para irse de fiesta, como algunas personas insinúan, sino que no encuentran otro tipo de trabajo, porque el trabajo que ustedes crean es precario, es de semanas, es por horas, es con sueldos de miseria. Les estoy dando datos de su propia Junta de Castilla y León, del Instituto Nacional de Estadística, de la Encuesta de Población Activa, incluso de Eurostat, para que luego no me venga usted con datos de cualquier estudio de una empresa afín para decirnos cualquier cosa. Lo que llevan haciendo ustedes durante años es favorecer precisamente a sus amigos de las grandes empresas, las que, por cierto, ahora vemos cómo se llevan el dinero a Panapá. Pero en Castilla y León las microempresas, que son las que contratan a menos de diez personas, son precisamente el 90% de las empresas. Y es su modelo de recortes y de austeridad el que les perjudica directamente a ellas. Ese modelo es el que hace que estas empresas tengan que pagar cada vez salarios más bajos y que tengan que trabajar, que contratar cada vez peor. Los menores de 24 años están ganando 9.600 euros brutos al año, unos 685 euros al mes en 14 pagas. Usted se piensa que alguien puede vivir con eso y la mitad de ellos trabaja en hostelería o en empleos de muy baja cualificación, a pesar de que tenemos los niveles más altos de formación en la historia de España. Estas son sus políticas de décadas para tratar a la generación mejor preparada de la historia de la democracia. Una estafa, un dechado de incompetencia e ineficacia, una tortura, puesto que son los jóvenes españoles junto con los italianos los que trabajan más tiempo en condiciones precarias después de haber terminado sus estudios, según Eurostat. Seis años de media, seis años sufriendo condiciones precarias, mientras que en países como Austria solamente están diez meses. Este es el motivo de que los pocos jóvenes que nos quedan, y voy terminando con esto, sigan viviendo con sus padres a los 30 años, que no tengan hijos, que Castilla y León sea la comunidad, una de las comunidades más viejas de toda Europa, porque su modelo económico y laboral es el modelo de China, hacernos más competitivos, recortando salarios y convirtiéndonos en esclavo. Por eso prefieren marcharse, porque ustedes están haciendo lo contrario de lo que deberían hacer con su modelo. Ni crean empleo, ni lo mejoran. Simplemente reparten miseria. Señor Chávez, tiene que terminar. Un turno de dúplica a la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. En primer lugar, le reconozco una parte que tiene razón. Nosotros tenemos un reto demográfico que no lo tiene solo Castilla y León, lo tiene el resto de España, lo tienen muchas regiones europeas. Es más, le diría que el conjunto de Europa y estamos trabajando. Y ese no tiene solución de la noche a la mañana, salvo que en un momento dado, gracias a la reactivación económica, vengan personas jóvenes a trabajar. Es decir, el reto de la natalidad exige un tiempo. Ahí comparto con usted. En segundo lugar, le digo que el problema del desempleo juvenil también es un problema que afecta a más lugares. Y por eso tenemos un programa de garantía juvenil que tutela la Unión Europea. Y que en España y en Castilla y León estamos en este momento no solamente evaluando, sino acordando con las consejerías de familia, por la parte de la Dirección General de Juventud y la Consejería de Educación. Y hay una parte que ha dicho usted, nosotros no creamos empleo, lo crean los empresarios. Esos son a los que usted demoniza, los grandes, los pequeños y los medianos. Esos son los que crean empleo. Ojalá, ojalá tuviéramos esa varita mágica. Nosotros damos estabilidad y lo que hacemos es que se cree un clima favorable para que esos empresarios quieran apostar por nuestra comunidad y sigan. Pero en ese plan de empleo, que como le digo, le vamos a presentar, en primer lugar hay un aspecto básico, que es mejorar la empleabilidad. Y eso es hacer jóvenes mejor formados, no solamente en base a lo que hace la Consejería de Educación, no solamente en base a esa formación dual, sino jóvenes que de alguna forma tengan opción a trabajar, opción a formarse de una parte en una experiencia práctica, es decir, programas mixtos, prácticas no laborales con las empresas. Favorecemos a las empresas que contraten a esos jóvenes que se forman allí. Usted conoce muchos programas que hay de formación dual y esa creemos que es nuestra mayor garantía. Porque jóvenes formados tenemos, efectivamente, y a veces el salto entre la formación y la parte de la experiencia es donde tenemos que ayudar. Pero no solamente ahí, sino que vamos a favorecer el emprendimiento. Son muchos los jóvenes, y usted lo sabe bien, son muchos los jóvenes que quieren apostar por su propia forma de trabajo. Y ahí vamos a tener una serie de medidas específicas que, como le digo, en muy poquitos días les presentaremos. Y quiero también hacerle una pequeña salvedad porque veo que se me ha acabado el tiempo. Usted ha hablado de jóvenes hasta 24 o 26 años, ¿no? Mire, el programa de garantía juvenil llega hasta los 30 años, el europeo. Pero nosotros, la Junta de Castilla y León, ha puesto más dinero para que llegue hasta los 35. Es decir, que nuestro concepto de joven es mucho mayor y ahí vamos a seguir trabajando. Y no solamente vía ECIL, que también, y recuerdo una de las preguntas que me han hecho. El ECIL, efectivamente, es quien atiende a todos los desempleados. Pero también hay fórmulas específicas para jóvenes, como pueden ser las lanzaderas de empleo, por ponerle un mínimo ejemplo. Y lamento que se me acaba el tiempo, pero tendré ocasión, cuando lo tengamos cerrado, de presentárselo íntegro. Muchas gracias.